¡Hey, saludos! Pues ha llegado el momento. No tenía la intención de hacer este vídeo ni meterme en este jaleo porque no quería meterse al SEO y demás líos en mi canal, pero creo que la situación es bastante seria y bastante compleja como para dar mi opinión y deciros qué pienso sobre este caso, tanto del Camino Rock Geek como de David Morgansson como de la tienda H.O.K.O.M. Puede que después de esta opinión alguna gente se desuscriba a este canal o puede que otra gente venga. No lo sé, es vuestra opinión y estáis en vuestro derecho. Yo no voy a hacer nada por reteneros ni tampoco por echaros. De antemano quiero expresar mi apoyo a David Morgansson por el buen trabajo que está haciendo. Creo que necesitamos más gente como él y quiero invitar, si me viese, no lo sé, lo dudo, a todo lo del Camino Rock Geek, a que si realmente quiere conservar su canal y su reputación intacta pues recapacite y pida perdón por los errores que ha cometido, por el haberse metido en una tienda que seguramente no sea culpa suya, no cumplía las normas que se debieran y por haber incitado el odio de cara a David Morgansson cuando David Morgansson en ningún momento lo increpó. Creo que sería algo muy correcto y que beneficiaría a todo el mundo. Sabéis que todo surgió a través de un vídeo que sacó David Morgansson pues criticando las cláusulas de la tienda Hachocom. Tienda que sabéis que yo he comprado y he tenido trato con ella. Como habéis visto en algún smartphone pues lo he traído de Hachocom y realmente siempre he pensado que había algo que no era correcto en esta tienda. No recibía facturas, recibía albaranes que tenía que descargar dichos a mosca a través de la página web y eso ya me mosqueaba bastante. Partamos de la base que yo ni conozco al Camino Rock Geek ni a David Morgansson de forma personal. Simplemente pues a través de mensajes en su canal pues hemos tenido alguna conversación siempre relacionada con temas de smartphones o dispositivos que han analizado uno u otro. En el caso de David Morgansson sí que comentó y me agradeció un vídeo que hice yo recomendándolo pero simplemente hemos tenido ese tipo de conversación, nada más. Así que quiero ser lo más imparcial posible en este tema, aunque es muy difícil. Como he dicho antes yo he trabajado con Hachocom. No lo recomiendo, no recomiendo esta tienda. De hecho, si está cerrada es porque algo extraño ha habido y la verdad, si he trabajado con ella o en algún momento he comprado es porque he aprovechado la oferta de la semana que ofrecía Tolo confiando en que todo esto fuese legal y estuviese correcto todo. La historia del Camino Rock Geek y David Morgansson tampoco la voy a contar mucho. Ya sé que habréis visto vídeos hablando de este tema, tanto por una parte como la de otra. David hizo el vídeo, el Camino Rock Geek hizo otro directo hablando de ello y la verdad que se han cruzado una serie de acusaciones entre uno y el otro, el Camino Rock Geek acusándole de que todo lo que había en Hachocom era legal, David Morgansson demostrando que no. A partir de ahí se unieron varios youtubers y cerraron el canal de David Morgansson porque se ve que les molestaba el contenido que estaba creando y que también atentaran contra Hachocom.net. Desconozco si estos youtubers o realmente el Camino Rock Geek tendrá algo que ver directamente con Hachocom o no. Es algo que desconozco y no obtengo esa información y no podría hablar mucho más de ese tema. Como he comentado, el Camino Rock Geek hizo un podcast hablando sobre el tema de David Morgansson e invitando a sus seguidores o suscriptores de que si querían insultar o dejar alguna crítica a David Morgansson pues lo hicieran libremente, cosa que me parece que es incitar directamente al odio y no crear buenas relaciones y echar gasolina a un fuego ya que estaba bastante prendido. Tolo en ese directo comentó que si Hachocom cerrase o dejase de pasarle smartphones, ya que sabéis que esta compañía ha estado patrocinando al Camino Rock Geek, cosa que me parece bien, no lo veo mal que patrocine una empresa a un youtuber, siempre que su opinión no esté sesgada y la tienda cumpla su normativa, me parece bien, pues decía que nos veríamos todos perjudicados, ya que él no podría hacer sus análisis ni sus reviews de una forma tan acertada como está haciendo hasta ahora. Y lo que él realmente no piensa es que él no está solo, existen muchos canales, ya no me refiero a este canal mío que es Geeks Televisión, sino a muchas otras personas que también están haciendo reviews de muy buena calidad, como por ejemplo ahora me puede venir pues el canal de Alejandro Pérez por ejemplo que me gusta mucho y de hecho os recomiendo también. También debido a pues a las críticas que se han generado por este tema, pues el Camino Rock Geek está recibiendo muchas críticas mediante sus comentarios en los vídeos que está haciendo y los cuales está censurando, cosa que me parece que no sea nada parcial y me parece de una falta de seriedad y coherencia muy muy grande. Durante esta semana, ya un poco más de esta semana, pues como podéis ver en la página Social Blade, que es una página que se dedica pues a medir las estadísticas de todos los canales, pues Tolo ha empezado a perder bastantes suscriptores. Durante algo más de esta semana ha perdido ya cerca de más de 6.000 suscriptores debido a esta polémica y por lo que este no recuerdo si fue lunes o martes, pues Tolo hizo un vídeo notificando a David Morganson de forma pública de que le iba a denunciar por injurias, calumnias, etcétera. Algo que me parece una auténtica barbaridad y que para mí a partir de ese momento el Camino Eurovique perdió todo su prestigio y toda su seriedad. Como podéis ver, pues el Camino Eurovique ha entrado en un declive bastante grande, todos sus comentarios son en su contra, diciéndole de que es un estafador, diciéndole de que no se ha estado timando y la verdad me parece bastante triste que una persona que yo también he considerado como un buen reviewer, pues haya tomado esta decisión. Pienso que aún está a tiempo de reflexionar y pedir disculpas, intentar, pues intentar arreglar este desaguisado que él mismo ha creado o le han metido. Creo que lo más sensato sería que reconociese parte de su culpa, lo reconociese en público y a ver si así consigue otra vez realzar lo que ha sido su prestigio que hasta ahora tenía bastante intacto. También su honestidad también se ha visto perjudicada mediante la publicación de un podcast que hizo hablando de un viaje que hizo a Andorra y al balneario de Calvia, en el cual pues demostró su descontento durante ese viaje y también tuvo pues actitudes un poco violentas y bastante soeces, hablando de un acto que se produció en una de las piscinas o caldas de este balneario, donde dijo literalmente que esparció su descendencia en el agua de estas termas. También pues se le pidió a Google que retirase la ubicación de esta tienda para que no se pudiesen dar opiniones negativas sobre esta tienda, ya que en Google Reports se estaban produciendo muchos reportes de formas muy negativas sobre este comercio electrónico. Bueno, pues esto es lo que quería contaros, dar mi apoyo a David Morganson y pintar si me viese o viese algunos vídeos que se lo están pidiendo a todo lo que reflexione y sea capaz de reflotar su canal y su reputación. Creo que es importante que esté aquí porque siempre he considerado que es un tipo que es muy válido y hace un buen trabajo, que no será ni peor ni mejor que el de otros, es su trabajo y creo que le sirve a mucha gente. Y invitaros a vosotros que opinéis bajo, siempre con respeto y no voy a tolerar ni por una parte ni por otra que se increpe ni se insulte a nadie, no lo voy a tolerar en ningún modo. Y quiero invitaros a que calmemos el tema y realmente pues se consiga dar una solución de una forma satisfactoria a este problema que ha surgido. Esperemos que si Hocom vuelve a funcionar sea de una forma correcta y cumpliendo las leyes y normativas, ya que eso nos va a beneficiar a todo el mundo. Bueno, pues como siempre, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que os lleven las notificaciones y si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales me haréis un gran favor, ¿de acuerdo? Pues un saludo y esta semana ya nos vemos pues los análisis que teníamos por hacer. Creo que terminaría de hacer el análisis del Huawei Y7 2019 que os tenía prometido para esta semana, pero por problemas y demás cuestiones no ha podido salir. Pronto va a salir, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Pues un saludo.